¡Piu, piu, piu! Porque todos quieren estar en la exposición itinerante de aves más grande del mundo. ¡No te la puedes perder! Ven y sorpréndete con los pájaros más increíbles de la naturaleza. Del 17 de julio al 31 de agosto. Te esperamos en Home Center Sodimac de Vespucio con Departamental.